Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube de Life Boss Network. Yo soy su anfitriona, la doctora Lucy Coleman, y tengo un programa que es tan maravilloso. Y es llamado Life Boss Network porque yo quiero que ustedes se conviertan en los dueños completos y absolutos de su vida. Y en el dueño, el jefe de tu vida, el maestro de tu vida. Que sepas controlar exactamente todos los aspectos que son claves para poder transitar esta vida y lograr todos los objetivos y las metas que te has propuesto. Y que en este momento te has propuesto. Si estás pasando por alguna enfermedad, ya sea una enfermedad crónica, una enfermedad debilitante, por depresión, tristezas, momentos de cierre completo, bloqueos en tu vida. Tienes que ver este programa porque realmente incluye todas las cosas y los elementos que son claves para tú poder seguir adelante y tomar un control total. Ese es el objetivo, que tomes un control total. Y fíjate, primero, yo me enfoco en la salud. La salud es clave. Sin la salud no logramos nada. Puedes tener mucho dinero y ser una persona muy exitosa, pero sin salud no llegamos a ningún sitio. Es importante tener salud. Y para tener salud tienes que saber establecer una buena conexión contigo y con tus células, con tu cuerpo físico. Entender y comprender todo lo que está a tu alrededor y tu cuerpo físico, que está compuesto de células que constantemente se encuentran dividiéndose, regenerándose y realizando funciones que son claves e importantísimas para ti. Por eso es muy importante que sepas cómo vas a hablar con esas células. Pero fíjate, teniendo esto te conviertes en un life post, pero es la mitad del camino. No es todo. Aún falta. ¿Y qué es un componente muy importante? Y lo que me di cuenta cuando estaba en la escuela de medicina, que terminé toda mi carrera, había entendido todo lo que componía el cuerpo físico, pero no había entendido realmente lo que componía este otro elemento que es tan clave. La mente, la mente, la mente es maravillosa, es muy profunda y la mente te da cambios que son elementales en tu vida y que van a ejercer un foco que va a ser total y completo en cambios que van a ejercerse sobre ti. Y esa conexión mente y cuerpo es muy clave en todo lo que tú vayas a lograr. Todo, todo. Cuando yo estaba estudiando medicina y me di cuenta de que el cuerpo físico podía responder a muchos estímulos y era todo una algo de reacción, acción y reacción. Me di cuenta de que entonces había estímulos y formas también de realizar estos cambios a nivel celular, lo cual también he visto en mis trabajos con embriones. Y ha sido tan interesante porque al ver que a través de la mente y todos tus pensamientos, tú puedes hacer cambios totales en tu cuerpo físico. Puedes hablar con tus células, darle comandos, darles cambios, mantener una regeneración celular constante. Es increíble ver todas las cosas que se pueden lograr a través de esto. Por eso digo que es un foco elemental y clave en todos los cambios que tú vas a ver en tu cuerpo. Y ahora, luego de esto nos convertimos en live bosses. Falta algo. Muy importante también. Y que compone todo también. Cuando me fui a estudiar, que recorrí el mundo estudiando esto, realmente lo recorrí para poder entender cómo podía realmente ayudar a las personas. Sin ocasionarles daños, efectos secundarios y provocando efectos que iban a ser duraderos y reales. Me di cuenta que estaba perdiéndome de otro componente que era clave en todo esto. Y sin utilizarlo, no íbamos a ver los resultados que queríamos obtener. La energía. Sin la energía que nos compone a todos, nos mueve, nos mantiene. No llegamos a ningún lado. La energía es la que nosotros nos mueve. Recuerden que nosotros venimos a esta vida independientemente de las creencias que tengan. Venimos a esta vida a través de energía. Somos energía. Tenemos un cuerpo que es un vehículo que se nos ha otorgado para poder realizar todo lo que íbamos a realizar en esta vida. Y luego trascender e irnos a otro plano o a donde sea que nos vayamos a ir. Y todo es energía. Esta energía es clave porque a través de esta energía es que nosotros vamos a poder mantener esa buena relación cuerpo-mente. A través de la energía. La energía es el link. Es el enlace. Es la comunicación que va a haber entre la mente y el cuerpo. Cómo manejar esto es algo muy interesante que yo se los otorgo. En todos mis cursos que ofrezco en mi Academia de Éxitos de Life Boss. En todos los cursos que voy a seguir ofreciéndoles. En todas las cosas y los proyectos que voy a seguir trabajando. Para seguirle ofreciendo a ustedes la oportunidad de convertirse en Life Bosses. En jefes y maestros totales de su vida. Porque esa es la clave. Al mantenerse siendo los jefes de su vida. Van a estar totalmente seguros que van a tener un poder maravilloso sobre ustedes. Sobre su propia curación. Sobre su cuerpo. Sobre su mente. Sus pensamientos. Sobre su propio futuro. Cuídense mucho. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales. Y ahí van a tener mucha información de todas las cosas nuevas que estoy trabajando para ustedes. Bye, bye. Bye.